El gobierno de Chiapas dijo que algunas familias de Chalchihuitán y Chenaló excursadas están retornando a sus hogares. Esto lo dio a conocer Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de gobierno. Detalló que a partir del despliegue del grupo de respuesta inmediata, integrado por diversas instancias del gobierno y del estado, y con el respaldo del ejército mexicano, se han atendido a diferentes grupos de personas, particularmente en la cabecera municipal de Chalchihuitán y en las comunidades POM, Chemut y Canaluntic, donde han recibido atención médica, así como víveres, cobertores y artículos de higiene personal. Se reforzó la seguridad en la zona con la presencia de 150 policías y un helicóptero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes continúan realizando recorridos preventivos, lo que ha permitido que las familias se sientan seguras. A través de las caravanas de salud se han brindado cuatrocientas noventa y cinco consultas a ciento setenta y un familias de Bejeltón, Crustón y Nishkakanam. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.